¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Volverá a subirse al barco? ¿O esta vez preferirá un medio más veloz para propagarse? Hoy en día asistimos a la revolución de los transportes y las comunicaciones. Las distancias se han ido achicando. Hoy, un viaje entre Londres y Madrid dura no más de dos horas y media. Hace siete siglos, un viaje de Londres a España podía durar un mes. En 1345, Alfonso XI de Castilla firmó un tratado con Edward III de Inglaterra, sellando la alianza matrimonial de sus hijos Pedro y Juana. Juana se prepara para marcharse de Londres rumbo a España. Juana llevará un precioso vestido para su boda. No sabe cómo será Pedro. Hace mucho tiempo que lo imagina. Dicen que es moreno. Dicen que es un año mayor que ella. Desde que tiene recuerdo, sabe que va a casarse con Pedro. No se lo cuestiona, es así. Su padre, el rey, sabe lo que hace. Es por el bien de Inglaterra. Los enemigos acechan y ella cumplirá su rol. Pero los enemigos no solo están fuera del castillo. La peste bubónica también es una de las enfermedades que llamamos bíblicas o medievales. Junto con la fiebre tifoidea, el cólera, la fiebre amarilla, fueron las grandes amenazas de la humanidad hasta el siglo XIX. La niña que había crecido preparándose para su boda terminaría siendo una novia eterna. Al llegar a Burdeos, había fallecido. Juana de Inglaterra falleció a causa de la peste negra. Sus efectos personales fueron incinerados y su cuerpo dejado en una fosa común. Como tantos otros, como un tercio de la población, europea, y sumado a los efectos indirectos de la desorganización social provocada por la enfermedad, desde las muertes por hambre hasta el fallecimiento de las niñas y ancianos por abandono, por falta de cuidado, 50 millones de personas murieron. En el siglo XIV, el mundo era muy grande. Las comunicaciones hacían que las distancias fueran, en muchos casos, insalvables. Esto hizo que la peste no haya podido propagarse aún más. Pero hoy, con la revolución de las comunicaciones, el mundo se ha hecho más pequeño. En el aeropuerto de Heathrow, operan casi 100 líneas aéreas que van a 180 destinos en 90 países. Tomás está en tránsito. Es ingeniero. Regresa a su hogar en Büsseldorf. Viene de Abu Dhabi, donde estuvo trabajando para su compañero. No se siente bien. Piensa que se ha resfriado por culpa del aire acondicionado. No se imagina que contrajo coronavirus o síndrome respiratorio de Oriente Medio, ni tampoco a cuánta gente es capaz de contagiar. Jennifer tiene 40 años. Es médica. Acaba de llegar de Londres para asistir a un congreso de cardiología. Viene de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. No sabe que en dos semanas, el cólera la habrá matado. ¿Cuánto tiempo pasamos en un aeropuerto? ¿Con cuánta gente nos conectamos? El cólera la habrá matado. Kyumki es representante de una firma coreana y está regresando a Seúl. Está feliz de reencontrarse con su familia. Llegará enfermo. Se va a recuperar pronto. No así su esposa, a la que contagiará de H7N9, más conocida como gripe aviar, y estará grave. Los Sinojosa están de paseo Han recorrido distintas ciudades europeas Regresan a México Elena ha cuidado en todo el viaje a su hijo Gael de que no se resfríe Sin embargo, un abrigo no podrá defenderlo del virus que lo llevará al hospital Hay que recordar que vivimos en un mundo globalizado En un mundo donde se toma un avión en Buenos Aires Y siete horas más tarde estamos en Nueva York Y se ha demostrado la transmisión de bacterias y de virus en vuelos de largo tiempo No hay respeto ya por fronteras Con la habilidad del hombre de viajar en avión alrededor del mundo en solo 24 horas Creo que es muy, muy posible que se dé una nueva pandemia de aquí a los próximos años Así de pequeño se ha vuelto el mundo Así de peligroso lo hemos convertido Y a cada instante estamos más vulnerables ¿Hay margen aún para evitar una pandemia? ¿Existe realmente alguien que pueda detener nuestra destrucción? En ese mundo pequeño hay seres más pequeños que pueden ser letales Los mosquitos están cerca, muy cerca En la calle, en nuestras casas No asustan, no les tememos Incluso los subestimamos Pensamos que lo sumo será una picadura El dengue ya es una enfermedad instalada acá Y si usáramos la definición de que es un agente nuevo No podríamos clasificarlo como una pandemia Es una enfermedad que tiene cuatro virus Y cada uno no da protección contra el otro Es decir, no hay lo que llamamos defensa cruzada En los cuatro virus del dengue De modo que cualquier persona puede tener cuatro veces dengue Del distinto origen Y por otro lado, esa también es la razón por la cual Es tan difícil desarrollar una vacuna contra el dengue Hay teorías que avalan que los mosquitos transgénicos Se pueden llegar a convertir en las nuevas bombas asesinas contra los hombres Solo con modificar su secuencia genética Los virus pueden traer consigo una pandemia Pueden aniquilar a una especie Pero los virus que aniquilan al hombre No solo pueden ser biológicos También pueden ser informáticos El virus Michelangelo fue el primero en ocupar las tapas de los diarios Y quizás por su difusión Se pudo morigerar su impacto Sin embargo, tuvo todas las características de una pandemia ¿Qué pasaría si no pudieran ser contenidos? ¿Y si los antivirus fallaran? Son prácticamente invisibles No se escuchan, no se palpan Pero tienen un enorme poder que puede terminar con nosotros Todos los días aparecen nuevos virus creados en bunkers informáticos Se suele pensar que los ataques son domésticos o al nivel de empresas Pero jamás en lo que consideramos sistemas inexpugnables ¿Alguien podría entrar a la NASA o a la Armada de los Estados Unidos? Cuando me inicié en el mundo de la informática tenía 13 años Julio Ardita nació en Santa Cruz, en Argentina Y viajó por todo ese país debido a los traslados que tenía su padre Hasta que finalmente, a los 14 años Recaló en Buenos Aires, en un pequeño departamento del barrio de Palermo En ese momento, digamos, un tío mío me había regalado una computadora Y un modem, digamos, más que nada Que la velocidad de ese modem era muy baja Era equivalente a 300 baudios O sea, piensen que hoy en día una conexión, digamos, estándar de un mega Equivalía a un millón de baudios Entonces eso me llevó a interconectarme con otras computadoras Aprender a conocer Me conecté vía modem con otros sistemas informáticos Empecé a conocer otra gente que estaba en la parte de redes, sistemas Como desafío, digamos, iba intentando entrar a distintos sistemas Aprendiendo técnicas nuevas Bueno, fui entrando, entrando, entrando Entrando a distintos sistemas Hasta que iba probando y tratando de detectar O encontrar como nuevos objetivos o cosas más interesantes para entrar Eso me llevó a intentar entrar a sistemas de la NASA Del Departamento de Defensa de Estados Unidos De la Marina Norteamericana Y distintos sistemas críticos A medida que vencía más barreras de seguridad La curiosidad de Julio se hacía cada vez más grande La NASA piensa que son cerca de 300.000 computadoras O sea, es muchos sistemas Una vez que no encuentran las cosas en su propia computadora Contra las en 300.000 es más complejo Pero bueno, dentro de eso Parte de lo que vi jugando y entrando Fue lo que en su momento era una especie de Google Maps Que hoy existe, digamos Realmente era impresionante Uno ponía las coordenadas Y tenía el archivo de la vista satelital Del día anterior de cómo estaba Eso realmente era muy, muy impresionante Julio pudo entrar a la NASA A través de la Universidad de Harvard Jugando, jugando, llegué hasta ahí Y donde, por el año, digamos, 95 Detectan ellos en Estados Unidos Particularmente una persona Que yo ingresía a los sistemas informáticos Donde estaban los expedientes y casos De los juicios internos de la Marina de Estados Unidos Peter Garza, de NCIS Es el primero que advierte que alguien ha irrumpido En los archivos del Naval Criminal Investigative Service Comenzó a rastrear Solicitó una orden judicial Y se abocó a la búsqueda de la filtración Tres meses duró la investigación Después de tres meses de investigaciones Peter descubrió el origen del sistema de rastreo Buenos Aires, Argentina El 28 de diciembre de 1995 Julio llegó a su casa por la noche Luego de estar con su novia Al ingresar a su edificio Se encontró con un panorama muy inusual Decenas de colillas de cigarrillo Estaban tiradas en el pasillo Frente a su puerta Las autoridades se llevaron la computadora de Julio La de su hermana y sus padres También se llevaron una impresora Y todo tipo de dispositivo electrónico Que pudiera contener información Yo tuve dos procesos judiciales Uno en Argentina Otro en Estados Unidos En Boston Que es donde estaba Harvard Que es donde fue la sede Y bueno, en la Argentina El proceso judicial demoró casi cuatro años Digamos, como no era un delito Lo que había hecho Pero si yo había utilizado La conexión de internet De telecom Sin pagarla Entonces lo que el juez en Argentina Definió básicamente Es una multa Por el tiempo de uso de internet Que había utilizado Gratis sin pagar El segundo proceso judicial Era en Estados Unidos Julio tenía pedido de captura De Interpol Viajé para Estados Unidos a Boston Allá tuve ese proceso judicial Una vez en Boston Ardita se reunió Con el juez y los fiscales En esa reunión Llegaron a un acuerdo Y ultimaron los detalles De cómo sería La resolución del caso Tal cual lo que Lo que se definió Sucedió Julio terminó trabajando Para el FBI Durante su acuerdo De silencio Por diez años Y hoy Es una autoridad En la materia Hoy hay sistemas En realidad Y sistemas informáticos Que ayudan a Generar ciertas moléculas En base a distintos componentes Que se generan Y se manejan Y se definen A nivel tecnológico Informático Sería un programa Que define Bueno, quiero desarrollar Una sustancia Una molécula Se definen los componentes Los componentes Se toman Y el sistema Digamos Genera esa molécula X ¿Será una mecha Que se está encendiendo Sin saber a dónde conduce? ¿Son los virus Los que pondrán Un punto final A la historia Del hombre Sobre la tierra? Pero ¿Son todos Los virus biológicos? ¿O hay otro tipo De virus? Otras formas De ataque La tecnología Ya forma parte Del cuerpo humano Pero ¿Puede la vida De un joven Con una desgarradora Historia Cambiar para siempre Gracias a los avances Tecnológicos? Puede haber venido De cualquier lugar Se transmite Por la saliva I I I I I I